Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí con un neuroespacio más. Es un neuroespacio sorpresa. ¿Por qué es un neuroespacio sorpresa? Porque definitivamente lo que quisiera hacer el día de hoy es con todas estas personas en agradecimiento y en digamos con este vínculo tan fuerte que podemos tener, pues poder tener una charla, poder charlar con algunas personas, poder generar que se haga pues una dinámica de conversación. Entonces, si ven, ya llegó Yola aquí a neuroespacio. Hola, ¿no? De tal forma que hoy, hoy no voy a cerrar la cámara nada más a mí, o sea, la idea es que todos ustedes se vean, que todas ustedes se vean y que pregunten. Voy, voy en un momento más. Los que quieran, hola, Raúl, si te quieres pasar tú, tu invitada gustosísima a la parte de Zoom. Hoy, por favor, tengamos una sesión por Zoom en donde pregunten todo lo que quieran. Me quedé pensando muchas de estas conversaciones que he tenido aquí en neuroespacio y lo que me he dado cuenta es que de repente yo doy por sentado, yo doy por hecho, de que pues todo mundo sabe dónde están. Entonces, le vamos a pedir a producción, en este momento le voy a mandar a producción la parte de la invitación para que la pueda mandar a Facebook, a Facebook Live, para que nos haga el favor producción de eh mandárnoslos eh todos los que quieran participar en términos de eh pues de estar aquí en en Zoom. Hoy, hoy estamos digamos relajados, hoy vamos a agarrar a nuestro avatar relajado, sí, ya sé que es martes, que nos quedan como buen avatar Godín, miércoles, jueves, viernes, de tal forma que vamos a estar en en pues que les gusta pues trabajando, ¿No? La cuestión es que a unos nos gusta nuestro trabajo mucho, mucho, y a otros también les gusta mucho, mucho, pero todavía no se han enterado, ¿No? Están en este proceso de poder integrar. Entonces, en este momento, digamos, voy a tener en silencio a todo el grupo de eh de de Zoom, pero van a tener esta vez la oportunidad de levantar su manita y abrir sus micrófonos por si quieren participar. Entonces, si quieren hacer preguntas, si quieren eh colaborar, es más, pues lo mismo de siempre pueden hacer preguntas desde eh Facebook Live, pueden hacer preguntas, pueden integrarse aquí a la presentación, digamos, de Zoom para que podamos charlar. ¿Qué les platico? Les platico, Neuroespacio surgió hace año y medio, un poco más de año y medio, ya tiene un año siete meses, ya ya es un bebé que camina, ya es un bebé que habla, y surgió justamente en esta necesidad de querer comunicarles a todas y a todos ustedes, pues lo que hacemos en 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 pues en neurosintergia, eh digamos, ¿Cómo eh surge neurosintergia? Pues neurosintergia surge justamente eh digamos por por petición de varias personas de querer eh aplicar en su vida pues lo que yo venía desarrollando, digamos que la parte de la teoría sintérgica que desarrolla el doctor Jacobo Greenberg a hace varios años, no quiero decir muchos años para que no contabilicemos edades, pero muchos muchos eh años que él desarrolla algo que es finalmente en su tiempo fue considerado como un de braille espantoso, ¿No? Eso de de compararnos uno con cuestiones físicas, dos, que la biología y la física estaban vinculadas, tres, que las personas, todas las personas tenemos capacidades infinitas para desarrollar, cuatro, que esto puede tener ciertas eh digamos ciertos procesos de autoconocimiento, no le diría yo ventajas competitivas porque lo que siempre les he dicho es muchas de las cosas que se hace en neurosintergia, no te van a permitir saber cuál es el boleto ganador de la lotería, pero sí lo que te van a permitir es descubrirte eh en el momento en que tú te descubres que eso es algo que hemos visto mucho eh vas eh digamos abriendo campo, abriendo caminos para regresar a tu vida uno lo lo más digamos significativo que por lo menos es para mí mi experiencia y creo que varios me comparten esta misma experiencia de estar en el proceso de autodescubrimiento eh recuperar la capacidad de sorpresa eh por eso es un euroespacio sorpresa yo creo porque eh finalmente vamos recuperando esta capacidad de sorpresa de sorprendernos de a pesar de que tú creas que porque tienes cincuenta, cuarenta, cincuenta, sesenta años, setenta años, que crees que ya lo conociste todo, que crees que ya estuviste en todo, ¿no? Pues estar en esta posibilidad de eh regresar a tu vida esta sorpresa, ¿no? Esta capacidad de sorprendernos. Yo sé que cuando nacemos eh y estamos desarrollándonos y somos niñas y niños pues lo primero que hacemos pues es descubrir el mundo. Al descubrir el mundo está esta eh sensación de vivir una sorpresa es infinitamente grande, es infinitamente hermosa. Digamos que es eh una de las sensaciones que muchas veces nos llevan a realizar hasta deportes extremos, ¿no? Porque esta sensación de cuando hay una sorpresa la secreción de adrenalina es increíble. Eh esta capacidad que nosotros tenemos de descubrirnos, de descubrirte, de saber quién eres tú y dónde estás y qué estás haciendo, ¿para dónde vas? Esa pregunta creo que es la que más a cada uno de nosotros nos mueve, ¿no? ¿Para dónde vas? Entonces, en este sentido, poder a cierta edad decir, ok, yo ya puedo entrar en este proceso de abrirme más y más y más a una parte que es un autodescubrimiento, es una forma increíble de regresarnos esta capacidad de sorpresa. ¿A qué me refiero? Muchas veces eh lo que nosotros tenemos es esta eh cuando leemos la obra del doctor Greenberg observamos que hay una cantidad de cosas que él nos platica, que nos invita justamente a entrar en un proceso de observación interna. Digamos que él trabaja, y si ustedes se dan cuenta, como en tres líneas. Trabaja en una línea que es la científica para explicar qué sucede con mi conciencia, qué sucede conmigo, qué sucede con mi cuerpo, qué sucede con mi estructura. Un segundo nivel que está más vinculado justamente a la parte, digamos, de la experiencia, la experiencia en los procesos de conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte donde están las experiencias, pues es increíblemente atrayente. Yo sé que esta es la parte que muchas personas es lo que las ancla y las engancha a la obra del doctor Greenberg. O sea, decir, ok, tenemos una conciencia, está definida de esta manera, y nos lo que nosotros podemos tener es una expansión de conciencia que puede ir definida de esta otra manera. Podemos experimentar información, podemos experimentar otros espacios, podemos experimentar una serie de cosas que es difícil explicar, que es difícil exponer, pero que están ahí y que botan a esta parte. Una de las cosas que más nos gusta justamente de la obra del doctor Greenberg es que no lo acota a un tipo de persona, sino lo que dice es, bueno, tienes cuerpo, tienes cerebro, tienes mente, estás listo para hacerlo. Y la tercer punto en donde él toma justamente esta parte de la obra es cuando lo hace novelado, ¿no? Cuando lo hace novelado, que es ahí donde muchas personas se van con la finta de que así era él, lo que hace es justamente integrar este proceso de todo lo que va descubriendo en su obra en forma de historias. Historias que, digamos, no lo sé, o sea, a lo mejor me estoy viendo muy exagerada, pero digamos que Julio Verne en su época inventó cosas, creó historias de una forma tan significativa, tan simbólica, ¿no? Que, digamos, con el paso del tiempo despertó mucho de la curiosidad humana y yo hasta me atrevería a decir que colapsó resultados. O sea, esto es un cohete a la luna, un tipo de barco, etcétera, 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 ¿no? En términos novelados, pues despertó esto. Es más, tenemos hasta el ejemplo de los Simpsons, ¿no? Que antes se han atrevido a decir que, bueno, son predictivos, ¿no? Entonces, este, pues hay dos, tres cosas que dicen, ¡ay, guau! ¿no? Les digo que las personas, los seres humanos, mi famoso avatar Godin, tiene esta capacidad increíblemente hermosa de asombrarse, ¿no? Y de andarle buscando relaciones a todo. En esta parte de buscarle relaciones a todo, pues va encontrando ese tipo de cosas. Esta otra parte, digamos, cuando el doctor Grimberg y el neuroespacio pasado, si mal no lo recuerdo, les platiqué un poquito de los cristales de la galaxia cuando estábamos viendo factor de direccionalidad, ¿no? Y vimos que en este inicio de la novela, pues él toma varias, varias de las acepciones, varios de los descriptivos, varias de las definiciones que él utiliza en sus libros para ponerlas en un espacio, digamos, ya, digamos, de aplicación en una vida, ¿no? En este sentido, lo que nosotros podemos entablar es justamente una relación con toda, pues la gente, con toda, con nosotros mismos. Creo que la parte más interesante y más importante de lo que venimos desarrollando es justamente generar esta relación con nosotras, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría mucho, porque de repente yo hago suposiciones, ¿no? Pero muchas veces no llego a este concepto de comprender perfectamente bien, ¿no? ¿Qué es lo que están sintiendo ustedes? ¿Qué es lo que han podido vivir? Yo sé que neurocintergia es una de las opciones que se da para descubrir la obra del doctor, pero sé que hay varias. Y en esta parte de descubrir que hay varias, de saber que hay varias, pues cada uno de nosotros, cada una de nosotras va integrando este concepto de forma diferente. Entonces, en ese sentido, bueno, a mí me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia. Raúl Gutiérrez nos dice, el espacio sintérgico parece a ciencia ficción y surrealismo. Por eso me encanta estar ahí, ¿no? Se vuelve un elemento que nosotros vamos adaptando a nuestra vida. Yo no sé a cuántas personas de ustedes, de los que están aquí, y que hay algunas personas que conozco, Mariana, Isabel, Yola, Genaro, a Martín, a Raúl, a Agustín, ¿no? En esta parte, entrar en este proceso de descubrir un poquito, porque además ni siquiera podemos decir que, uy, ya nadamos en el sintérgico y nos aventamos clavados, no, sino de descubrir esta parte de este proceso que bien menciona Raúl, ¿no? En esta parte que el espacio sintérgico parece ciencia ficción y surrealismo, que ustedes me comenten cuál ha sido tu vivencia. Yo sé que, de repente, como buen avatar Godin, dices, nada, que yo no, ¿qué voy a decir? Me van a decir que estoy loca, ¿no? Estoy loco. Sin embargo, es un proceso completamente normal, completamente biológico. Lo que siempre les he dicho, podemos creer más en la magia de estas cosas que en la que nosotros tenemos, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer y de lo que nosotros podemos desarrollar. Agustín Olalde, a mí me parece que debes convencer a los que te escuchan que uno de los muchos defectos que tenemos los humanos son las creencias. Disculpa que te lo diga en esta forma. Solo los ignorantes creen. Agustín, hay una parte que es bien importante platicar con respecto a las creencias, y es que las creencias lo que hacen es nos anclan a un proceso de cohesión social. Por ejemplo, una de las creencias, ¿no? Y que a lo mejor se mueren de la risa, es creer que si me paso un alto me va a agarrar un policía. No tengo elementos, ¿no? O sea, yo simplemente me paso el ego y digo, ¡Chin! Creo que me va a agarrar la patrulla, ¿no? Esa es una parte de una creencia, digamos, muy básica. Hay creencias limitadoras. Ahí sí te compro toda la idea, absolutamente toda la idea. Las creencias limitadoras son las que nos marcan un tope. Las que nos marcan un techo. Los que decimos, ok, yo, no sé, yo, Ruth, puedo, no sé, estudiar la primaria sin problemas, la secundaria sin problemas, el bachillerato sin problemas, y luego llega mi creencia limitadora que puedo decir, ¡Uy, no, la universidad no creo! No creo. No creo poderlo, no creo lograrlo, no creo terminarla, no creo poder acceder a esta parte de la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie en mi familia ha sido profesionista, porque a mí me han dicho que después de cierta edad las mujeres se vuelven tontas, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de creencias limitadoras. Hay que asumir que la creencia es solamente eso, es una especie de espejismo que está muy vinculado justamente con, digamos, este concepto que nosotros tenemos de lo que podría ser nuestra vida. Y ojo, estas creencias limitadoras muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellas, hasta que alguien llega y le dice a Ruth, oye, ¿cómo es que sabes que no vas a poder terminar la universidad si ni siquiera lo has intentado? No, imagínate, pues es que nadie ha podido entrar de mi familia, y los que han entrado no han terminado, se quedan en el primer, ¿yo para qué lo intento, no? Pero ahí, en ese momento, yo ya me estoy volviendo consciente de esa creencia, de que en esa parte de la estructura, de mi estructura, hay algo en mi cabeza que me va a limitar. Hay, digamos, un meme muy interesante, que se ve un elefante atado con un cordel a una silla, ¿no? Y entonces te dicen, las creencias son como esto. Sí, las creencias, pero las creencias limitantes. Hay creencias que finalmente nos van a permitir cohesionar como sociedad, hay creencias que nos permiten cohesionar como familia. Las creencias, por ejemplo, religiosas, digamos, en términos familiares, es una forma de cohesión con mi familia. Chéquenlo con las personas que de repente cambian en este concepto de religión a otra, digamos, el vacío que se forma a nivel familiar. Acuérdense que todo es neutral, ¿no? No hay nada bueno ni nada malo, sino solamente lo que a nosotros nos permite acceder a lo que queremos acceder o no acceder a lo que nosotros podríamos acceder. Y en esta parte hay que tener, hay que hacer una pregunta. Estas creencias limitadoras que yo tengo, ¿implican mi experiencia en otra estructura de conciencia? Ojo, estas creencias. Lo que les decía, y a lo mejor se oyó un poco de chiste. ¿Quién podría explicar? ¿Quién podría participar? ¿Quién podría expresar justamente lo que le ha ocurrido en términos de experiencia cuando están en el espacio sintérgico? ¿Quién podría? Y yo digo, no, porque yo creo que van a considerar que estoy loca. O van a considerar que tengo algún tipo de daño, ¿no? Empiezo en este proceso de creencia. Probablemente esto se quede ahí. Porque además les voy a contar un secreto. Todos los que ven Euroespacio finalmente de una u otra manera han accedido, aunque sea tantitito, a la vivencia del espacio sintérgico. Entonces, muchas veces, y yo se los puedo asegurar, en el 100% de los cursos de estado de certeza, 100% conste, o sea, todos de una u otra manera han accedido a esta información de espacio sintérgico. A algunos les ha ido mejor que a otros. ¿A qué me refiero con eso? Justamente que algunas personas, su familia ha asumido que estas experiencias que tienen son naturales, son normales, y simplemente les dan un cauce, les dan una guía. Y otras personas que les ha ido muy mal, o sea, que les han dicho, estás completamente mal, estás, digamos, poseída, ¿no? Te vamos a medicar, ya tienes accesos de esquizofrenia y todo lo demás, ¿no? Y, digamos, no entran justamente como esta parte de la normalidad. Y eso se refiere justamente a una creencia. La primera creencia que nosotros tenemos en este espacio de conciencia es que aquello que nosotros percibimos que no está vinculado a un status quo de cada uno de los cinco sentidos, pues entonces quiere decir que nosotros estamos... Entonces, en ese sentido, ¿no? Nosotros pues estamos realizando una labor importante, porque con el momento en que yo creo algo diferente, rompo estructuras de creencias limitantes en los demás. Entonces, no sé si alguien quiere participar en Zoom, nada más alza su manita y abre su micrófono. De saludos a Ali. Ali participa. Dice Nafra. Hola, Ruth, soy Fran de España. Hola, Fran. Me gustaría hacer el curso Estado de Certeza a Distancia para hacer el... Producción. Contesta. Claro, Fran. Claro que sí. Raúl. Hoy yo pensé... Yo hoy pensé que estaba despierto. Tomé agua y de repente escucho mi respiración muy profunda. Estaba dormido y despierto. Sí, 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 sí. Esta parte de entablar esta relación con la realidad. Acuérdense que estamos hablando de los dos niveles de realidad. La realidad con R minúscula, que está permeada por nuestras creencias, valores, significados y conceptos, ¿no? Porque les puedo asegurar que todos tenemos diferentes conceptos del amor, ¿no? Por ejemplo. Y significados diferentes del amor. O sea, en ese sentido, ¿no? Cuando entramos en este proceso, justamente, y entramos en un proceso de neutralidad, esto es no hay arriba, no hay abajo, no hay bueno, ni hay malo. Muchas veces la percepción de la realidad con R mayúscula se percibe diferente. Intentamos quitarle la R minúscula, ¿no? De nuestras creencias, valores, significados. Para eso nos entrenamos. Intentamos entrenarnos en la meditación. Y digo intentamos entrenarnos porque finalmente estamos en este proceso de autoconocernos. Y es esta pregunta en donde nosotros decimos, caray, llevo, ¿qué? ¿Qué serán? 50 años conociéndome, ¿no? Y nunca había visto esto. Adelante, Yola, ¿qué nos quieres platicar? Mira, yo no sé, yo no sé si me salga como me pasó. Lo que pasa es que anoche yo estaba durmiendo, me pasó algo bien, así como muy, este, como con miedo. Te lo voy a comentar, Ruth, este, aquí para que, yo creo que a la mayoría de las personas nos ha pasado esa parte, ¿no? De que, este, estaba dormida y empecé a soñar, este, pesadillas, llamémosle así. Pero en esa pesadilla yo sentí, porque haz de cuenta que fue real, que un aire negro me agarraba todo mi cuerpo y no me dejaba, no me dejaba soltar así. Yo quería soltarme y no podía. Y yo decía, Dios mío, ¿sabes hasta en qué momento pude soltarme? Cuando dije, yo soy, pero grité bien fuerte. Yo creo que hasta desperté a mis vecinos y me quedé pensando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa si nosotros, bueno, nos estamos autoconociendo, ¿verdad, Ruth? Este, pero ahora estamos nosotros con lo que es el espacio sintérgico y lo estamos dominando. Yo creo que las personas que ya llevamos tiempocito, lo estamos dominando de una manera excepcional. Y digo, ay, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la razón, el por qué me pasó eso? Pues, básicamente, porque, digamos, de repente hay procesos de ensoñación, entramos en este proceso de realidad. Y muchas veces lo que nosotros vamos descubriendo, pero sobre todo vamos interpretando. Nuestro cerebro tiene la capacidad de interpretar. ¿Por qué? Para darnos una explicación y entonces entablarlo, digamos, en un espacio. ¿Qué es lo que te pudo haber ocurrido? Pues, justamente, un proceso de entre ensoñación y sueño lúcido, ¿no? Entonces, jalo esta parte entre un sueño lúcido, que además es una parte bien, bien interesante y bien increíble que podemos desarrollar o que vamos desarrollando, en donde nosotros podemos ser conscientes que estamos soñando. Pero, de repente, este mismo proceso de realidad lo que hace es justamente conjuntarse con los conceptos que yo tengo de sensación de estar despierto. Y entonces, tengo este jaloneo. Entonces, habrá que observar porque a lo mejor, finalmente, a veces lo que sucede es que nuestro procesador central toma información tanto de este espacio como del espacio sintérgico y nos los manda, ¿no? Nos manda la información a través de ciertos símbolos, ¿no? O sea, a veces no los va a dar directos. O sea, si no los da directos, qué susto, qué espanto, qué miedo. Porque no vamos a poder catalogar en ningún lado. Bueno, entonces, habría que ver qué fue lo que, lo que, este, este, esta cuestión, qué representó, ¿no? Y en esta parte de qué representó, bueno, pues ya, ya me dirás en estos días cómo se va, digamos, vinculando a algo que tú hayas vivido, estés viviendo o requieras vivir. Ah, ok. Gracias, doctor. Gracias. Dice Raúl, dice Pati Triane, dice que ni, que ni me importa lo que digan. Gracias, Pati. A mí tampoco. Dice Raúl, apareció un escarabajo sobre mi rodilla y caminó. Dio vueltas, sentía sus patas y giraba. Caminó y saltó al colchón, sentí como golpeó el colchón, apareció la neblina gris café y se fue. Desapareció. Un poquito parte de esto que le comentaba justamente a Yola. Dice Ali Trejo, a mí me ha parecido muy interesante entender la vida ahora con una mirada neurosintérgica. Ali tiene un proceso bien interesante precisamente porque entrar en este proceso de ver la realidad, ¿no? Y aceptar la realidad con R mayúscula, como viene sucediendo, pues ella empezó a tener eventos increíbles, ¿no? Empezó a colapsar ella hacia afuera, entonces se le ponchaba la llanta, estaba ahí el mecánico que cambia llantas, ¿no? Y empezó a hacer este tipo de cosas. Entonces, sí, entiendo perfecto. Dice Miki, buenas noches. Es como siempre un interesantísimo tema a mí, me llama mucho la atención lo que el doctor Greenberg dice en la teoría sintérgica sobre el nuevo mandamiento de descubrir las bandas sintérgicas. Es muy emocionante. Claro, estas bandas sintérgicas relacionadas justamente con estas aperturas de conciencia. Y, digamos, pues estamos justamente pues desarrollando y abriéndonos camino a este tipo de cosas, a este tipo de conocimientos y a este tipo de saberes. A mí, en lo particular, en lo personal, lo que he ido descubriendo con todas y todos, cada uno de ustedes es justamente dos cosas. Entonces, el doctor llegó a una serie de investigaciones, ¿no? Que si hubiera seguido vivo, no sé en dónde estaríamos ahora. Pero, digamos, lo que él dibuja, lo que él escribe, lo que él teoriza, he tenido la fortuna de poderlo descubrir a través de ustedes que todo eso que teorizaba tiene una vinculación con lo que describe. Desde la parte de las experiencias en sintérgico, desde la parte de la apertura de conciencia, desde la parte de la, digamos, de la parte del hipercampo, de compartir experiencias en el hipercampo. En la parte, finalmente, de cómo se va abriendo y modificando la parte de la estructura de la conciencia, ya nada más faltaría hacer los registros electroencefalográficos para verificar justamente cómo se va modificando y cómo se va moviendo el cerebro a la hora que esto va realizándose. Digamos que en las investigaciones, las últimas que él realiza, en donde se realizan con chamanes y con personas que están vinculadas a esta parte del desarrollo de la conciencia, digamos que él descubre que las diferencias en términos del trabajo cerebral son muy pequeñitas, muy, muy pequeñitas, ¿no? Que esta parte de las estructuras, tanto del registro de un chamán como el registro de un meditador, de un lama, ¿no? No se diferencian mucho del trabajo cerebral de las otras personas. Hay áreas que se activan, áreas que se desactivan, pero que en general toda la parte del desarrollo, toda la parte de esta dinámica cerebral es exactamente la misma. Entonces, en ese momento, pues lo que nosotros nos queda hacer es experimentar. Yo particularmente agradezco mucho a las personas que se han dado esta oportunidad de conocer, de expandir, de ser y de hacer. Creo que en este tiempo que hemos estado, pues hemos vivido unas aventuras increíbles, tanto en la realidad de esta 3D como en el espacio sintérgico, ¿no? De repente hemos ido a conocer y a expandir conciencia de una manera increíble, a ver cosas que estaban ahí. O sea, y sí, o sea, como decía Agustín, hay creencias que son limitadoras. Esta parte de negar la existencia de algunas cosas es muy limitador, pero además es tan limitador que nuestros sentidos definitivamente lo captan, pero nuestro cerebro no te da permiso de ver. Y en este viaje que nosotros hemos tenido justamente en estos tiempos, en este casi tres años de neurocintergia, dos años y medio de neurocintergia, pues hemos vivido un chorro de aventuras, un chorro de patoaventuras que van desde finalmente las sesiones de terapia, ¿no? En donde las personas se sorprenden mucho de cómo se comunican con con conmigo, con la terapeuta, hasta la parte en donde hemos ido a lugares completamente mágicos, ¿no? Este Genaro estuvo ahí haciendo, viviendo la parte de la aventura de cosas que decías, caray, esto ya lo había visto, ya lo había sentido, pero jamás le había dado esta estructura, por ejemplo, de estos gusanos del tiempo, ¿no? Estos gusanos temporales en donde si no lo ves, no lo crees. Yo lo que les puedo platicar de mí es que era una de las personas que, 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 digamos, más cerradas a estas estructuras, ¿no? Sí tenía muchas deseos de conocer, sí quería conocer, pero finalmente hay algo que se llama miedo, que muchas veces no nos permite expander, no nos permite experimentar, ¿no? Decimos, uy, qué miedo, ¿no? Es como cuando estás en el trampolín de 10 metros, ¿no? Y te dicen, ya aviéntate, y te dicen, no, mejor me bajo por las escaleras, estás a punto de ahí, que eso le pasa a muchos meditadores y meditadoras, o sea, ya los caché, están ahí ya a punto de aventarse, y dicen, no, mejor me bajo por las escaleras, se regresan, otro día, otro día con más calma. Y justamente en esta parte donde, pues, nosotros estamos descubriéndonos. Dice, eh, Ali, hola Carmela, y dice Ali, pero es tan distinto a lo acostumbrado a creer, a pensar. Creo que sería muy bueno hablar con más frecuencia de los conceptos que maneja Neurosintergia para entenderlo bien. Para tenerlo bien entendido y no andar interpretando cada quien a su manera. Sí, totalmente de acuerdo, cada quien va a interpretar a su manera, entonces lo mejor es que nos pongamos de acuerdo en interpretación. Y dice, Pati Triani, que vuelva el Zoom de las risas. Ay, deberíamos de hacer, este, una meditación de las risas. ¿Alguien se acuerda de ese programa de las meditaciones de las risas? Les digo, es la parte de las experiencias, ¿no? En donde hemos ido experimentando, hemos ido caminando juntos, hemos ido, pues, vamos, más que un grupo de, 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 de la gurú de Neurosintergia, con todos los seguidores. A ver, somos un grupo de amigas y amigos que nos reunimos para experimentar. Y en esa parte yo lo que te puedo decir es que, ah, muchas personas van y regresan. Por ejemplo, las meditaciones van y regresan a los cursos, van y regresan a todo eso. Porque digamos que las meditaciones y los cursos son un pretexto, un buen pretexto para volvernos a reunir, para volvernos a, a, a conocer y a reconocer. Y, eh, digamos, alguna vez me preguntaron, oye, ¿y si yo me voy a este grupo, tú ya no me hablas? Y yo, no, por supuesto que no. Todo es neutral, o sea, cada quien va a seguir lo que le resuene. Cuando a ti te resuena, hay algo en tu procesador central que te dice, ahora ve por aquí, ahora ve por acá, ahora busca esto. Y cuando ya estás metida en un super lío, cuando ya estás metido en un super lío, te dice, ok, creo que tenemos que hacer un alto y tenemos que descansar. Entonces, lo que he observado es que cuando llegas a un punto donde el descubrimiento de nuevas habilidades, estas nuevas aptitudes, aptitudes, llega a un punto en donde son demasiadas y se están consolidando los algoritmos en tu cerebro, porque tiene que consolidarse ese conocimiento, ese aprendizaje en tu cerebro, lo que hacen las personas es hacer un breve break, un breve descanso. Y entonces, les digo, se van dos, tres, seis meses y luego extrañan a su grupo de amigos, porque les digo, somos más que nada amigos y regresamos. Hay personas que no conocemos en persona, ahora sí, pálgame la redundancia como Raúl, pero digamos que ya nos conocemos como de tiempo, ¿no? Siempre es el primero que nos saluda en Euroespacio, el que convive todo eso con Genaro, Leti, Mariana, Yola, Gabriel también es varias veces que ya lo hemos visto por aquí, que digo de Isabel, ¿no? Y otras personas que son nuevas, Mónica, Héctor, ¿no? Y puntito, es que no sé, no tienen nombre. Pero bueno, la parte de la Patitreani, ¿no? De Mauro, de Marcela, de Miki. O sea, si se dan cuenta, somos como un grupo de amigos, como un grupo de amigas, ¿no? Este, lo que, digamos, Pulso le llama a la tribu, ¿no? Pues nosotros también somos como una tribu, como un grupo de amigas y amigos que estamos reconociéndonos. Yo lo que les puedo decir es, sí, 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 como Avatar Godín, yo lo que les puedo decir, esto es complicado. Desde explicarle a tu misma familia que estás experimentando cosas diferentes y que eso te llena de entusiasmo y de alegría, es bien difícil, ¿no? O sea, vas corriendo, te acercas y dices, no, mejor no le digo porque se va a pensar que estoy de chavetada, estoy de chavetado, ¿no? Y ya estoy en el debraye profundo y entonces vamos para atrás, ¿no? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántas de ustedes? Porque yo sé que muchos de ustedes se dedican a hacer cosas relacionadas a esta parte de este acceso, a este estado de información. Yo te pregunto a ti, ¿no? Gracias, Albert. Tenemos a Albert, este, el día de hoy en Zoom. Bienvenido, Albert. Este, digamos que estamos en esta parte en donde nosotros vamos reconociéndonos en grupo. Yo les puedo asegurar que si bien mi mamá me da like a mis videos y me dice, ay, hija, te ves bien bonita, definitivamente no le entra a la meditación, ¿no? Porque hay este proceso también de la familia, ¿no? Cuando uno sale un poco de este proceso de cohesión a entrar en estos procesos, ¿no? De, pues, de estar al margen. Yo lo sé. Por eso es tan importante cuando nos reunimos en estos grupos en donde buscamos no entrar en este debraye y decir, no, bueno, yo ya, este, vi Saturno y todo eso, porque es medio complicado verlo en este nivel. Si no tiene nada que ver con el, digamos, la banda que estás tocando, entramos en esta parte. Hola, Pati, ya te tengo por acá en el Zoom. Tenemos a Pati Triani en esta noche aquí en el Zoom. Ahora sí que nos hiciste el honor de acompañarnos, Pati. Entonces, digamos, en esta parte donde estamos justamente reconociéndonos, pues generamos estos grupos. Y les digo una cosa, es bien bonito la labor que tú haces de abrir, de expandir, de entablar otra relación con tu conciencia, porque justamente es ahí donde tú a las siguientes generaciones y a las que están ya ahorita, abres estos caminos para poder entender y para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero desde la misma salud física hasta la misma salud emocional, ya tiene otras características para ser atendidas. Como que hemos trascendido ya este avatar Godin, 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 ¿no? Y estamos entrando a este avatar que me regalaron este concepto, gracias. Gracias, el avatar Pro, ¿no? Que está más expandido, que sigue disfrutando su cuerpo, que sigue disfrutando su nave, ¿no? Es nuestra nave, ¿no? Pero que vuela ya a otros espacios, a otros espacios visuales, a otros espacios auditivos, gustativos, olfativos, tactiles y de estado de certeza, ¿no? En donde en este estado de certeza, además de manejar el estado de certeza, empieza a manejar los colapsos. Y acuérdense que los colapsos es crear resultados, es crear realidades, ¿no? Entonces, en esta parte lo que nosotros vamos haciendo es ampliar esto y esto de una u otra manera se va expandiendo a todos los que nos rodean. Va quedando hasta una huella genética. Lean un poco de epigenética. Lo que nosotros vamos experimentando como humanidad, se va quedando plasmar los genes y se va quedando en primer estado, en el primer sentido, en los genes de la gente que nos rodea, la más cercana a nuestros hijos, nuestra familia, ¿no? Y en un nivel mucho más alto, sobre todo en grupos como nosotros estamos, a un nivel mucho más global de la humanidad. Están tranquilas, tranquilos, no somos los salvadores, las salvadoras de la humanidad, pero somos, digamos, parte del engranaje para poder seguir avanzando a nuevos estados y a nuevas experiencias. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos, digamos, esta vinculación con el todo. No sé si alguien quiera participar de los que están aquí, Genaro, Isabel, Gabriel, Mariana, Leti, Albert, Mónica y Pati. Pati está obligada, ya lo sabe. ¡Adelante, Pati, salúdanos! Nada más nos está saludando, dice que tiene problemas con su aula. Entonces, en esta parte, pues, es bien importante. No sé si alguien de ustedes quiera participar, quiera preguntar. Pregúntenme, como decía, este, el derbezo. ¡Adelante, Gabriel! Gracias, Ruth. La verdad que, bueno, pareciera imposible sustraerse, bueno, a poder dar las gracias por este espacio y de tan alto valor. Mucha sincronía. Y estoy muy, muy grato, porque, como bien dices, cuando uno logra conectar, empiezan a surgir, se desencadenan una seguidilla de sucesos que lo van haciendo despertar y elevar la conciencia al punto de entender y conectarse con informaciones que pudieran haber sido tan lejanas en algún momento y uno empieza a entender que puede conectar con el todo y que es parte del todo. Entonces, la verdad que hablo de certeza para mí hoy día este estado de certeza me, como dicen los argentinos, que es una de las cosas que me ha regalado en este tiempo de internet, dicen, te vuelan las pelucas. Y de verdad que entrar al estado de certeza, buscar ese factor de direccionalidad es el todo para un terapeuta o para un hombre temeroso que camina por la vida como un peregrino haciendo lo que tiene que hacer nomás. Así que estoy muy agradecido y dispuesto a y a poder seguir acercándome dentro de lo de lo que se puede y lo que ustedes también desean para nosotros con tanto amor que se están brindando porque para mí es un tremendo privilegio escucharte Ruth después de tanta experiencia cuando me habla de un electroencefalo gráfico cuando hablamos de pulsaciones que no hay diferencia ¿qué es la diferencia? ¿cómo lo catapultamos? ¿cómo lo dirigimos? ¿cómo lo intencionamos? Entonces para mí esto también como novedoso que no ha sido tantos años pero sí en un despertar maravilloso. Gracias Gabriel sí y la cuestión es seguir despertando seguir avanzando y si lo dices perfectamente bien es un despertar y cuando despertas lo que te das cuenta lo primero que te llega es el factor de la sorpresa es esta esta emoción infinita de decir wow ojalá toda la gente pudiera experimentar lo que yo experimento no utilizo la palabra ver porque en realidad no lo vemos con los ojos lo sentimos con todo el cuerpo con todo 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 lo que es uno mismo por eso de repente les digo pues el yo para mí no quiero que desaparezca porque si no entonces ¿quién experimenta? entonces se diluye y como avatar Godin pues soy medio egoísta ¿no? entonces digo no, no, no a mí déjenme mi experiencia padre y hasta ahí ¿no? entonces este ¿cómo ves Pati? ya tienes tú le saludo a nuestra querida que siempre nos acompaña este y bueno saludos Isadora también Isadora nos saluda desde Facebook Live alguien más que quiera participar ya casi estamos llegando al término de nuestro programa de hoy adelante Leti y luego Genaro gracias pues muchas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo siempre es un privilegio Ruth desde luego que desde que te encontré que ya hace algún tiempito este pues no siempre busco la manera de estarte escuchando y sobre todo porque a veces la sorpresa para mí la sorpresa de que hayas trabajado tanto con una persona tan fuera de serie ¿no? como fue el doctor y que seas tú un testigo y entonces eso es lo que a mí me motiva es real todo esto a través de de la meditación uno se puede asentar y reconocer y ahorita que estabas hablando de las creencias pues el principal pues como puedo decir enemigo es uno mismo ¿no? porque uno no cree en las capacidades que uno tiene y el problema por ejemplo en mi caso era era la comparación con el resto del mundo entonces como yo no me parecía al resto del mundo pues entonces yo no era y cuando empiezo a darme cuenta que es así como de repente te llega la la pues la información porque ya no es como porque ya no es como antes que yo decía me lo tengo que aprender de memoria para poderles decir así y así ya estaba ¿no? sino a través de que haces todos esos experimentos entonces si ya brotan las cosas ya sale de uno y ya puedo tener mi propia personalidad ¿no? y sé que es un constante ¿no? ahorita mi máximo es o verte en consulta o verte en este ¿cómo se llama? en otro de neurocidio de estado de certeza ah sí estado de certeza porque este ya lo tomé pero necesito tomarlo pero verte a ti verte físicamente eso es lo que yo necesito y en eso estoy bueno ya se me pasó una ¿verdad? pero digo bueno espero que mi vida me alcance para poder tener esa oportunidad de estar con Ruth porque para mí es muy importante poder capitalizar o entender el ser infinito que soy comprenderme porque bueno ¿y qué es lo que realmente yo quiero en la vida? porque yo me fui como alguna vez leí el pancleto de Mafalda que pues naces creces te reproduces trabajas 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 te mueres pero realmente descubrirme ¿qué es lo que realmente quiero? yo todavía siento esa educación de cajita cuadrada en la que crecí y que cuando veo estas cosas me sorprende de que ay cuánta cosa tengo yo acá dentro que que es tan interesante poderla percibir y la realidad como dices nadie me cree nadie de mi familia los hijos más o menos pero los de mi alrededor nadie o me creen o no les sirvo de comer sí y toda esta labor te bueno te admiro mucho Ruth gracias gracias adelante Genaro y luego mi querida Pati hola Ruth hola camaradas hola sí venía empecé a escuchar tu presentación manejando y un poquito venía escuchando y algo importante que decías de las creencias limitantes o aún así son creencias si nosotros empezamos a ver que esta es una experiencia individual nos vamos a quitar muchas limitantes y algo que me hizo eco o preguntan que cuál sería el lenguaje realmente el lenguaje es el que usemos cotidianamente y simplemente no nos limitemos tampoco al lenguaje esto simplemente suceden las cosas y hay que experimentarlas yo he vivido mucho tiempo limitado precisamente por las historias familiares lo que se ha vivido en casa en familia con los vecinos y eso pues de repente no queremos ser como escuchamos que hablaban de la gente entonces pues relajémonos vivamos en neutralidad que eso es básico a mí me empieza a ayudar mucho estar en neutralidad y créanme yo de repente he experimentado la gente me dice oye pero es que a ti nada te congoja no te pasa le digo sí pero simplemente pues las cosas van a suceder y toma uno gobierno de muchas cosas yo los invito a que se suelten el pelo no se aten a cosas nosotros somos un grupo increíble muy muy fraternal y amigable déjense ir nosotros los vamos a contener los que podamos y vivan la experiencia eso es importantísimo a veces opinar sin vivirla pues cuando queremos tener mucha razón o mucho conocimiento es una limitante no se limiten simplemente vívanlo porque es algo que no hemos vivido aún nosotros mismos pues no podemos explicar muchas cosas hay cosas que no se pueden explicar con el lenguaje mismo entonces por eso a veces dibujamos a veces compartimos cosas pero bueno nada más era un poquito participar en esta parte porque no nos limitamos aún con el lenguaje ni con las creencias entonces seamos atrevidos decía yo hay que ser descarados y sin vergüenza en el buen sentido hay que ser avatar godines en rebeldía gracias no Genaro es un excelente amigo ha tenido un tiempo ya importante en neurosintergia pero lo mejor lo mejor lo mejor de todo es que él es tan generoso que ha ayudado a varias personas a dar el brinco para poder experimentar entonces pues yo agradezco que nos hayamos encontrado y sobre todo agradezco mucho esta generosidad que has tenido con varias personas gracias Genaro Patty mi querida Patty Hola ¿se escucha? Se escucha bien fuerte y claro Perfecto ¿Cómo estás? Bien aquí haciendo un un euroespacio en donde quería que participara la mayoría qué bueno qué bueno que yo te digo que me lo perdió te tengo a mi amiguita de luz gracias Patty para ti ¿qué ha sido esta expansión de conciencia? mi llamado bueno empezó muy niña mi llamado ya ya desde adolescente después por decisiones de la vida uno se convierte en un avatar triple Godín no Godín triple Godín hasta antes de la pandemia donde vi sentí que fui divinamente guiada comenzó a estudiar y a querer saber más de ciertas cuestiones que me estaban pasando me llené de libros comencé a estudiar registros batallicos en el 19 antes de que sucediera todo lo que sucedía y la verdad que ahí fue donde me volví a encontrar porque me encontré cuando era muy joven y esta vez siento que fue el lado de la mente de este escenario y siento que estoy cada día encontrándome cada día recordando y reconociéndome el ser mágico maravilloso que todos somos porque todos todos somos y bueno verte escucharte que me nutre que me nutre que me nutre el alma que me nutre el corazón que me nutre no muchísimas gracias tienes mucha razón en algo todos somos maravillosos todos 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 somos creadores todos 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 están en lo que pensamos en lo que sentimos en lo que sentimos no sí muchas gracias eso es como una papacho al alma no sentirnos maravillosos no porque además no es que se nos sintamos es que lo somos y nada más nos hace falta quitarnos la creencia igual que decía Agustín de que no lo somos no de que somos raros o extraños muchas gracias mi familia mi familia es famosa mi familia totalmente tengo familia pero mi familia es la tienda gracias gracias te abrazamos con el corazón Yola aquí este Ruth está hablando de lo que son las creencias limitantes yo pues he estudiado mucho durante mucho tiempo me ha gustado mucho estar estudiando que es que el cerebro pero no me encontraba a mí misma es que a mí me falta algo algo me falta necesito dar ese salto ese salto que no lo encontraba no sabía ni cómo encontrarlo no cómo cómo poder dar ese salto no cómo poder checar al campo cuántico cómo poder llegar a a a lo que es el espacio sintérgico no y decía no pues no no la verdad cuando te encontré Ruth y este y vi la parte tan hermosa de lo que es la este la meditación wow porque yo meditaba pero no sabía no pues no estaba con la dirección no y cuando y cuando te encontré y empecé a ver y dije oh my god creo que esto era lo que me hacía falta esto es lo que me hace falta y sabes que luego me metí y y y creo que ya como ya traía la práctica pero como yo no sabía que era que era llegar a lo que es el espacio sintético al intercampo yo no sabía nada de eso pues creo que la primera que yo entré y medité contigo ahí mismito entré a esa parte que me hacía falta gracias Ruth de verdad que gracias a usted han sido viajes espectaculares que me doy de verdad que son viajes espectaculares y dibujo yo no sé dibujar pero este creo que todos esos códigos que hay allá arriba en el en el hipercampo creo que los bajo y muchos he estado usando yo para mis proyectos gracias gracias Ruth te quiero mucho te abrazo con el corazón y gracias gracias no gracias a ti querida Yola que sí o sea yo debería de llamarle meditación para avatar Godin pero no creo que muchos lo entiendan entonces pero sí o sea está estructurado o sea los he contado varias veces cuando entré con el doctor Greenberg este pues yo veía a todos mis compañeros aquí en la iluminación y decía rayos cómo están haciendo eso entonces tuve que hacer la traducción dije ah ya sé cómo pues invité a todo a toda mi mi familia a todos mis cuates a toda esta fraternidad a hacerlo y creo que lo hemos hecho muy bien gracias Yola adelante Isabel hola buenas noches primero me quedé pensando con lo que decías al principio de los años pues no de llevar la cuenta me quedé pensando porque hace poquito vi una frase que decía que no importa en realidad cuántos años tiene uno de vida sino en realidad la vida que tiene uno de los años la vida que pone uno en los años y y eso me llevó después a pensar en todas las cosas que he estado aprendiendo a lo largo de mi vida Godín y cuando vine a dar aquí al neuroespacio pues muchas cosas por fin por fin como que ya tenían tienen tienen sentido y una de las cosas que ahorita tengo muy muy presente es precisamente todo lo que el doctor Greenberg hizo al a este en el trabajo con con lo que él llama los chamanes los psicólogos autóctonos me encanta ese término y y me y es cuando yo por fin creo que ya entiendo precisamente lo 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 importante de su trabajo con 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 toda esa gente yo que también he estado estudiando mucho medicina tradicional mexicana que incluye esta parte de de psicología autóctona eh eh sobre todo los conceptos el tonal y el eh son muy ocupados esos dos términos pero eh el tonal se refiere a todo lo que nosotros pues lo que ahora yo entiendo como lo que es el avatar Godín todo lo que aprendemos lo que nombramos lo que conocemos pero la parte del Nahual eh encontré por ahí en un libro precisamente una descripción que el Nahual no tiene palabras nombres ni sensaciones ni conocimiento que puede ser percibido pero no se puede hablar de él eh no es experiencia ni intuición ni consciente solo es efecto y el y y solo se puede atestiguar y hasta que que llegué aquí y empecé a a conocer más sobre este el campo sintérgico y todo entendí entendí mejor creo yo lo que es la realidad del Nahual la palabra Nahual sí significa lo desconocido pero al mismo tiempo alguien o al alguien ha ha entrado en el mundo de Nahual y este y a mí me ha servido precisamente para valorar mucho el el conocimiento que nuestros antepasados tenían tenían más conocimiento de lo que nosotros eh nos ha llegado hasta el hasta nuestros días pero tenían un conocimiento tremendo de lo que era precisamente todo esto de de del de las bandas sintérgicas del campo sintérgico de bueno esos términos que son nuevos términos que se le dan dentro de lo que sería el tonal que son los términos que le dio el doctor Greenberg a lo que antes se conocía como el Nahual y a mí me ha servido mucho eso para entender mejor lo que yo misma también he estudiado sobre medicina tradicional y entender mejor incluso algunos de mis maestros que son médicos tradicionales y y para darle también un una una explicación como que más actual porque entre compañeros de trabajo y algunos familiares y amigos de repente les platico yo de estas cuestiones de de medicina tradicional y piensan ah sí chamanes curanderos pues sí pero es que no es nada más eso es decir mucho más es manejar otros son otros niveles pues y esto me ha servido mucho para para comprenderlos mejor para darles una una explicación repito una explicación más actual y este y y pues sí también entender y demostrarles que esto no es no es nuevo esto desde hace muchísimo tiempo ya se sabía y que eh aunque mucha gente pues ya se le olvidó lo conoce pero pero todavía lo tenemos en lo más profundo de nuestra de nuestra esencia en nuestras raíces de nuestras raíces ahí ahí sigue ahí está y y pues a mí me ha parecido maravilloso me ha parecido genial gracias Isabel sí o sea imagínate juntar el saber de aquel entonces todos los saberes de todas estas culturas incluyendo la mexicana la china o sea todo esto más el conocimiento actual de las cosas que vamos descubriendo creo que seríamos infinitamente más no sé si la palabra sea poderosos pero sí tener esta capacidad más como para poder entender la realidad con R mayúscula y en esa parte justamente estas personas que dicen es que eso no sirve eso es falso etcétera sí como en todo hay charlatanes o sea incluido digamos en la parte de la lógica tradicional no occidental médicos psicólogos hasta veterinarios todo hay charlatanes también en esta parte también hay pero hay una cosa que es innegable así como hay médicos dentistas veterinarios todo lo demás muy muy buenos también acá había chamanes curanderos psicólogos autóctonos muy buenos o sea digamos que la parte de lo falso y de la mentira pues es propiamente humano no lo podemos negar pero no por eso podemos generalizar a todo un grupo o a toda una serie de cosas creo que en la medida en que nosotros vamos renunciando a las creencias de que hay cosas que son equivocadas antes de que nosotros podamos vivirlas analizarlas experimentarlas y luego si quieres evaluarlas pero tú no se lo dejes a la comunidad porque la comunidad por miedo va a generar este tipo de creencias limitadoras si los límites son buenos pero los límites en exceso lo que hacen es volverte una persona mucho más chiquita entonces en esa parte pues estamos aquí todos precisamente en esta parte pues ya estamos terminando a final de estamos terminando este neuroespacio Juan Carlos Becerra lo que nos comenta es gracias al legado del doctor Grimberg a mi entender fue y sigue siendo un buen tren entre la ciencia y la espiritualidad vaya labor y valentía de emprenderlo además de comentarlo con una enorme y hermosa creatividad literaria saludos doctora saludos Juan Carlos y bueno pues estamos llegando a nuestro final yo les agradezco infinitamente más que estar en el neuroespacio estar compartiendo vida estar compartiendo estar integrándonos nosotros en grupos de amistades de vida de estar en todas estas partes digamos muy 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 fuertes de sinergias de avance de crecimiento de apertura de acompañamiento de abrazo fraterno pero sobre todo sobre todo sobre todo y los que me conocen saben que es lo que más pondero en un grupo la bondad la bondad que nos permite acceder generar este amor hacia todo lo que me rodea hacia todas y todos los que me rodean de una forma honesta y sincera siempre arriba la bondad muchas muchas gracias saludo y abrazo a Martita Andaluz o sea Martita Andaluz es de mis preferidas porque entró a conocernos hace poco que tendrás menos de un año no Martita como tres meses Ruth ¿alcanzas a oír? Sí ¿se oye? Sí Sí tengo como unos tres meses y estoy muy contenta de estar en el grupo me siento como muy chiquita dentro del proceso tuyo pero no no me gusta perderme ninguna sesión estoy muy contenta muy feliz y bueno te han llegado mis dibujos y creo que son muy chistosos mis dibujos pero bueno bien este también firmo Patito Feo número siete por ahí es uno de mis personajes uno de 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 mis personajes bueno de mi personalidad y últimamente me de repente pienso en alguien y llama por teléfono o pienso en otra cosa y sucede algo raro muy contenta de estar contigo Ruth gracias no gracias a ti Marta gracias a todos a Genaro a Pati a Isabel a Leti a Albert a Gabriel a Yola a mi querida Mariana Mariana una estudiante que llegó hace poco pero ahorita ya nos va rebasando por la derecha a Héctor y a Isadora a Raúl gracias muchas gracias Raúl por siempre estar ahí presente a Ali querida amiga Ali a Mauro a Carmela a Marcela a todas y todos los que han estado acompañándonos en esta noche les abrazo fuerte 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 yo soy Ruth Cerezo de Neurosintergia y siempre como siempre es un placer estar con ustedes hasta pronto gracias